¿Y ahorita llamar a Yalitza a trabajar? Mira, yo creo que a mí me preguntaron hace poco eso, me decían que si yo llamaría a Yalitza. Yo creo que sí la puedes llamar. Sí, es una mujer a la que la tienes que llevar todavía con otros directores, la tienes que involucrar un poquito más en un proceso de aprendizaje. Porque es interesante, lo que ella hizo fue verdad. O sea, yo siempre he dicho que para actuar lo que tú tienes, un actor lo que necesita transmitir es verdad. Y ella transmitió una verdad muy importante en su personaje y fue una gran dirección de parte de Cuarón. Entonces, fue una película de autor. Por eso se ganó a mejor dirección. Sí, claro. Es una película de autor. Por ahorita sería un poco complicado. La verdad, por el hecho de que ya termine la temporada, pero... ¡Exacto! Pero, no, no, pero lo que pasa es que yo creo que, mira, lo que sí sería una tristeza es que... O sea, en términos mediáticos sería increíble tener a Yalitza para cualquier productor, la verdad. Pero ahorita lo que sería una tristeza es que nada más la buscaran precisamente como un elemento mediático y no como alguien al que le tendrían que dar la preparación, la oportunidad y la capacidad de hacerlo. Ella no sabe todavía. Yo la entrevisté y ella dijo que ella no sabe todavía si quiere seguir en esto. Es que le tocó probar las mieles, ¿no? Pero es una carrera, como tú le dices a tu hija, pues es una carrera súper complicada. Y es una carrera muy, muy desgastante. Y ojo, yo creo que lo importante ahorita sería valorar el hecho de que ella lo haga con un talento, con una preparación y con esa disposición. Y no precisamente que sea el hecho de ver a ver si la critico o a ver el hecho de aprovecharme de lo que ella hizo mediáticamente. Desde el momento, sí, claro. Que habrá muchos que querrán. Puede ser, pero entonces sí, eso sería una gran tristeza. Ahora, ¿tenemos buenas actrices en México? Hay mucho talento en México. Muchísimo talento en México. Creo que... Yo creo que sí hay muchísimo talento en México. ¿Qué es lo que falta? ¿O qué es lo que ha pasado? Tenemos una gran crítica quizás sobre el estilo de lo que ha pasado en la televisión. Y sobre eso es lo que de repente muchos nos quieren medir o quieren coartar. Yo les digo, perdón, creo que están equivocados. Si alguien te puede generar una emoción en una pantalla tan chiquita como una televisión, en la cual tienes tantos elementos que te están distrayendo constantemente, algo bueno deben de saber hacer. Pero aparte...